Mirá, me parece que lo que pasó ahora, que me parece interesante resaltar, es el enfoque que el club le va a dar al fútbol femenino. Lo quiere institucionalizar, lo quiere incorporar como una disciplina como las que tiene, con la seriedad que eso implica. Así que yo creo que empieza ahora eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo llegás vos otra vez a Unión para trabajar con este proyecto? Bueno, en realidad yo el año pasado, cuando estuvimos con Miguel trabajando en San Martín, yo estuve entrenando fútbol femenino y ahí se ve que el club Unión un poco puso la mirada en eso y me parece que le pareció muy interesante incorporarla y la experiencia que yo tengo en eso me parece que también les pareció interesante y en base a eso conversamos y llegamos a este fin, que es un comienzo en realidad. ¿Y de qué manera vas a estar trabajando? ¿Cuáles son los objetivos? Porque bueno, arrancar de cero y como decías vos, tomar una disciplina al igual que las otras, eso va a implicar seguramente una cierta conducta en el trabajo. Sí, seguro. La seriedad de que estamos hablando significa un entrenamiento sistematizado, con días fijos de entrenamiento. En este caso todavía no, pero seguramente el año que viene haremos una pretemporada. Y todo esto en función de qué. Yo ayer hablando con Silvio Mosegui, esto extraoficialmente me acaba de invitar al club a una liga amateur de fútbol femenino que se va a conformar en los próximos meses. Y esto, un poco iniciando esta idea, este proyecto de Mosegui, a principios de mayo comienza un campeonato al cual vamos a estar invitados. Esto lo va a hacer oficialmente Mosegui al club. Yo lo estoy un poco tirando porque fue una conversación de ayer. Así que bueno, la mirada seria evidentemente está, Unión lo ha entendido así y bueno, en base a eso, en función de eso vamos a empezar a trabajar esta semana, este viernes ya comenzamos los entrenamientos. Bueno, la creación de esta liga evidentemente va a generar mayor compromiso también de las chicas, porque en definitiva lo que quieren es jugar, ¿no? Claro, por eso cuando yo te hablo de institucionalizar, ¿qué significa? Que las chicas, porque digo, el fútbol femenino ha existido años anteriores en los dos clubes de la ciudad, pero bueno, en este caso el Clunión lo ha tomado de otra manera, casi te haría con la misma seriedad con que se están tomando las inferiores y en virtud de eso, bueno, charlamos, me contrataron y bueno, vamos a tratar de que sea así, ¿no? De que sea una imagen de cómo se está trabajando en inferiores. Así que bueno, a todas aquellas chicas que se piensen anotar, que piensen que no va a ser un paseo de verano, no va a ser un partidito como para sacarse el vicio, sino que va a ser con toda la seriedad que esto implica, porque bueno, el club contrata a un entrenador, adquiere ropa, o sea, desde ya anticipo que las jugadoras van a tener todo lo necesario, cuando digo lo necesario, pecheras para entrenamiento, pelotas, vallas, conos, todo lo necesario para trabajar como corresponde al fútbol, ya sea femenino o mejor, no importa, el fútbol se trabaja, creemos nosotros, de una sola manera. Así que bueno, en función de eso vamos a entrenar. Gustavo, ¿a partir de qué edad? Porque a ver, chicas puede haber de muchas edades las que se pueden llegar a acercar, ¿cómo lo tenés organizado? Bueno, esto lo hemos charlado un poco con la Comisión Eritiva, lo hemos charlado con Miguel también, el rango, el piso va a ser de 14 años y el techo obviamente no, no hay un techo, eso, las ganas, eso determina también el techo, así que bueno, no, eso es de 14 en adelante. Vamos a trabajar dos días a la semana en el horario de 13.30 a 15 y bueno, está abierta la inscripción, ya tenemos, realmente tenemos muchas chicas interesadas, así que bueno, el viernes comienza el ciclo este de fútbol femenino que supongo se va a mantener por mucho tiempo, sí. Lo que hemos podido ver en años anteriores es que hay muy buen material y lo hemos podido también certificar que cuando las chicas de aquí de Torquín viajan a la zona a jugar en otra liga que había aquí, realmente las que se destacan son las nuestras, evidentemente hay un buen material para poder trabajar. Hay buen material, de hecho hay chicas que bueno, que se han anotado ahora que son de Torquín, que pertenecían a, estaban jugando el año pasado en Atlético de Saavedra, yo tenía algunas chicas en San Martín, en Las Santas, por eso no solo aquí en Torquín, todas las localidades tienen equipo, cosa que antes no pasaba. Yo entrenando el año pasado a Las Santas de Saavedra, bueno, tuvimos varios amistosos, hay equipos en Poán, en Pigüé, en Suárez, en Carué, todas las localidades de la zona tienen fútbol femenino, así que bueno, no es descabellado pensar en la idea, el proyecto que tenemos seguido, en conformar una liga de fútbol amateur, ¿no? Y más allá de fútbol amateur, lo que hemos escuchado el año pasado, por ejemplo, es, y es un objetivo de AFA, salir a ver al interior a mujeres que juegan al fútbol y no solamente desde el punto de vista semiprofesional, sino que la gente que por ahí está en semilleros como por ejemplo puede pasar en Torquín, puede pasar en cualquier otro distrito de la región, va a tener la misma chance que aquella chica que está jugando en River o en Lanús. Por eso, bueno, eso está ligado íntimamente a la manera como enfoca el club el fútbol femenino, digamos, una cosa es hacerlo para pasar el rato y otra cosa es hacerlo como esta vez el club quiere hacerlo, de una manera seria, sistematizada, con todos los elementos necesarios y un poco, en virtud de lo que vos me decís, esto, bueno, es un comentario, un proyecto a largo plazo que me parece que tiene Silvio, que es trasladar esta inquietud a las escuelas, estamos hablando de fútbol femenino, de trasladar esta, si bien parece ambicioso, también, bueno, hace 20 años atrás parecía ambicioso que las chicas jueguen al fútbol, trasladar este proyecto a las escuelas, hay que pensarlo muy bien, pero bueno, me parece que no está mal rumbeado la idea, ¿no? Así que bueno. Gustavo, para poder participar hay que tener algún tipo, hay que ser socio del club, digamos, ¿cuáles son los requisitos? ¿Hay cuota mensual? Bueno, todo esto sí hay una cuota mensual, obviamente, porque el club tiene, el proyecto del club es muy serio, esto implica un gasto, cuando yo te hablo de gasto, bueno, te hablo de todo lo que es la indumentaria, las pecheras, etc. Lo que tiene que hacer aquella chica que quiera participar es acercarse a la sede de 5 de la tarde, creo que de 17 a 21, llenar una planilla, esa planilla incluye el apta médico, que obviamente sí o sí en todas las disciplinas que en realidad que se cumplen en el club, tiene que tener el apta médico, y nada, estar atento a las notificaciones, a la información que brinda el club a través de la página, y bueno, nada más. Gustavo, arrancan este viernes. Este viernes 13.30 comenzamos el entrenamiento, va a haber una charla previa, obviamente, así que bueno, llevar nada más que el calzado deportivo, el resto lo proporciona el club, y bueno, con muchas ganas y que esas ganas se mantengan, porque eso es importante también. Hay muchos proyectos en marcha ya acerca del fútbol femenino que les va a gustar.